Galdito como es medio moro, está aquí rezando Que si, ya verás como irá bien hombre Saca el gel, saca el gel, venga Es el que no es bovina, eh No es bovina, ven Podemos bovina y los huevos, yo veréis Es el que no es bovina, cabrón, les he cambiado cuote Bueno, se va a llevar el chiste porque yo me cagar en la mola Esto mola, eh, esto mola Germán Blanc, esto mola Esto no me lo haré con paso, mira, voy a pasar